Hace dos años y un día Olvidando, de pronto una noche volvió ¿Quién es que vienes a buscar a ti? Ya es tarde, porque ahora soy yo la que quiera estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean ¿Dónde estás viviendo? Ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia En busca de emociones un día me arreché De un mundo de sensaciones que nunca encontré Y al descubrir que era toda una gran fantasía volví Porque entendí que quería las cosas que viven en ti Adiós Ayúdame No hay nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiera estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean ¿Qué estás viviendo? Ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean ¿Qué estás viviendo? Ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia